hola qué tal cómo estás espero que estés muy bien ya hemos pasado unos cuantos días estudiando el libro y creo que pronto terminaremos este capítulo pero vamos a seguir adelante acuérdate lo que empezaste lo tienes que terminar en cualquier momento de la vida en cualquier actividad a la que te dediques si lo que empiezas lo terminas sea que vaya bien o que vaya mal pero lo terminas vas a aprender un montón de cosas maravillosas que estaban escondidas ahí entonces todo lo que empieces termina termina lo apropiadamente porque es la mejor manera de lograr el éxito en sea lo que sea que que hagas hoy ha sido un día bastante difícil para mí un día muy cansado en el trabajo mi vista está cansada pero como sea quiero compartir contigo un ratito para que estudiemos a partir de la página 204 y llegaremos hoy hasta la 208 es una lección un poquito larga pero es relativamente fácil porque se trata del uso de los pronombres así es que vamos hacia adelante juntos en pos de ese certificado de educación secundaria que de alguna manera te eludió pero esta vez vas a ser tú el que gane la batalla muy bien el uso de los pronombres en la página 200 déjame ver 204 sabemos que un pronombre sustituye el nombre de un sustantivo y un sustantivo es el nombre de una persona animal o cosa hay diferentes pronombres están los pronombres personales y los pronombres personales de hecho todos los pronombres se dividen en singular y en plural vamos a empezar con el más simple los pronombres personales tal y como lo dice ahí en la página 204 está el singular de yo en primera persona ahí lo vas a ver en la tablita que está en el centro de la página 204 segunda persona es tú usted y primera persona plural perdón y la la tercera persona singular es él ella o ello luego tenemos los mismos verbos pero en plural en lugar de yo somos nosotros o nosotras en lugar de tú o de usted es vosotros o vosotras que en latinoamérica no lo usamos mucho en españa se usa constantemente en nuestra latinoamérica no es muy usado pero si lo hemos escuchado y si alguien nos lo dice pues lo entendemos y el que más utilizamos es ustedes y finalmente el plural de él de la tercera persona es ellos o ellas así es que ahí puedes ver algunos ejemplos al final de la página 204 él fue a nadar él está en tercera persona singular Beatriz lo vio primero Beatriz es el 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 plural el el pronombre y ella fue quien lo vio primero nosotros es está en plural nosotros en segunda persona plural perdón en en primer persona plural nosotros lo vimos primero tú puedes hacer esa tarea más tarde tú ahí está el verbo en singular en segunda persona ok tú llámanos cuando regreses este es un poquito difícil de de ver porque el pronombre se sobreentiende es tú llámanos ok es tú pero no se escribe porque sé luego lo vamos a ver más adelante el porqué pero es llámanos tú llámanos cuando regreses está en segunda persona singular y luego del accidente Miguel estaba fuera de sí Miguel se puede sustituir por él entonces sería tercera persona en singular luego pasamos al siguiente punto que son los pronombres posesivos ahí en la página 204 abajo los pronombres posesivos reemplazan un nombre y señalan pertenencia o sea un pronombre posesivo hace dos cosas reemplaza el nombre pero también señala la pertenencia y ahí lo vamos a ver en la página 205 arribita en la página 205 donde nos nos dice la primera persona segunda persona tercera persona tanto en singular como en plural no tienes que memorizarte ninguno de estos pronombres porque ya si hablas español pues los conoces pero si es importante que puedas distinguir en en qué persona primera segunda o tercera y si está en singular o si está en plural y en este caso que son los pronombres posesivos son los que señalan si el objeto pertenece a una o varias personas entonces ahí lo vas a ver el mío la mía los míos las mías o lo mío y en en plural el nuestro la nuestra los nuestros las nuestras y lo nuestro esas palabritas que están en paréntesis es porque son auxiliares de del verbo perdón del pronombre porque en algunos casos se necesita usar por ejemplo si lo vemos ahí abajo donde en los ejemplos donde dice tu departamento está cerca el nuestro está lejos de aquí te das cuenta que él que es una de las palabritas que está entre paréntesis es necesario de lo contrario no no tendría mucho sentido si si leyéramos tu departamento está cerca nuestro está lejos de aquí pues no no suena bien no está bien necesita él por eso es que están ahí en entre paréntesis no siempre se necesitan pero en en una gran mayoría sí bien continuemos entonces hasta el momento vamos bien excelente vamos entonces al a los pronombres reflexivos que está ahí un poquito más abajo de la mitad de la página 205 y estos son verbos cuya acción es realizada y recibida por el sujeto son pronombres reflexivos ahí tenemos otra vez los pronombres personales que ya lo vimos yo tú él ella ellos nosotros nosotras vosotros vosotras ellos y ellas y los pronombres reflexivos en el caso del pronombre personal yo es me en lugar de tú es te de él ella o ello es se nos y pasa a ser un poquito más claro cuando lo vemos ahí en los ejemplos mañana nos bañaremos en el mar te das cuenta nos es el pronombre reflexivo se está se está refiriendo a personas a nosotros o a nosotras entonces mañana nos bañaremos en el mar Manuela y Rodrigo son dos personas ojo es plural se levantaron temprano entonces es se porque Manuela y Rodrigo o sea ellos se levantaron temprano entonces se sería el pronombre reflexivo a veces este asunto de los pronombres suena complicado pero en realidad cuando vemos los ejemplos no es tan complicado otra vez te digo no es que tengas que memorizar exactamente cada uno de los pronombres porque ya los conocen ya los sabes lo importante es que sepas qué son si son reflexivos si son personales si son posesivos el solo el solo hecho de que puedas diferenciar eso es todo lo que necesitas más importante es que lo sepas utilizar porque lo vas a ver creo que en una o dos lecciones más adelante vas a ver que en el ensayo que tengas que hacer si utilizas por lo menos un ejemplo de cada uno de estos tu ensayo va a ser maravilloso entonces vamos a ponerle atención a esta a esta lección para que lo tengas así al dedillo y después de acá que hagas las prácticas porque las prácticas te van a ayudar infinitamente bien continuamos entonces con los pronombres relativos ahí abajo en la página 205 en donde dice que los pronombres relativos se refieren a un nombre o sustantivo ya mencionado en la oración principal sin necesidad de nombrarlo ok en las oraciones compuestas encabezan las cláusulas relativas y concuerdan en género y número con sus antecedentes o con su antecedente según se refieran a una persona o a un objeto o indiquen posesión o cantidad los nombres relativos se clasifican en y aquí vamos a ver varios pronombres relativos que se clasifican en persona u objeto y ahí vemos una serie de ejemplos como que entre paréntesis el otra vez porque normalmente se necesita que entre paréntesis la que entre paréntesis lo que entre paréntesis los que paréntesis las que solito o también el entre paréntesis cual la cual lo cual los cuales o las cuales todas esas palabritas entre paréntesis son un tipo de auxiliar en el en el pronombre relativo y casi siempre son necesarios el pronombre relativo más habitual en español es que que se se puede usar tanto para personas como para objetos ahí lo vamos a ver en uno de los ejemplos por ejemplo bueno veámoslo de una vez el joven que conducía muy deprisa tuvo un accidente con el auto que su padre le había prestado ahí vemos el uso del pronombre en dos ocasiones que conducía y que su padre le había prestado los pronombres relativos el que y el cual así como la que la cual los que los cuales las que las cuales podrán ser usados en lugar de que para evitar confusiones y ahí vemos por ejemplo en el segundo ejemplo la madre de Juan el que tuvo un accidente quien tuvo un accidente Juan pero está utilizando el que el que tuvo un accidente es mi vecina interesantemente imagínate que en esta oración veamos la forma porque es la madre de Juan coma y luego dice el que tuvo un accidente coma es mi vecina si quitamos lo que está entre las comas si quitamos el que tuvo un accidente y leemos la oración la oración siempre va a tener sentido dice la madre de Juan es mi vecino ok pero gracias al pronombre que o el que podemos agregar información en la oración la madre de Juan coma el que tuvo un accidente esa es es una una pequeña frase de aclaración o de aportación a la oración entonces nos ayuda a hacer la oración más rica porque nos da más información y finalmente nos dice es mi vecino los pronombres relativos lo que y lo cual se utilizan cuando el antecedente en una oración es una oración y no sólo un sustantivo y el ejemplo ahí dice hace tiempo que no sé nada de ella lo cual me preocupa mucho o en la segunda en la segunda ejemplo no se acuerda de lo que pasó bien también puede ser el pronombre relativo solamente solamente que se que se utiliza solamente para personas en este caso son quién o quiénes entonces ahí en la oración vemos mis compañeros de colegio a quienes hacía mucho tiempo que no veía me invitaron a una comida de camaradería te das cuenta ahí se utiliza el quién o el quiénes posteriormente tenemos los pronombres relativos de posesión estas son formas posesivas y los ejemplos ahí están cuyo cuya cuyos y cuyas y concuerdan en número y género con el sustantivo al que acompañan en otras palabras si es una sola persona sería cuyo o cuya si es una un sustantivo femenino sería cuya si el sustantivo masculino es cuyo y si es plural o sea si son más de dos cosas animales o personas pues entonces serían cuyos o cuyas dependiendo del género si es femenino o masculino otra vez estos son detalles no tienes que memorizártelos hasta cierto punto son sentido común pero si es importante que los sepas distinguir para que puedas hacer buen uso de estos de estos elementos entonces ahí dice tenía miedo de hablar con su padre cuyo dinero había malgastado cuyo significa significa que el dinero de quien de alguien del padre verdad tenemos la opción Gonzalo cuya hermana vive en en Chile se mudará allí el mes próximo la hermana de quien de Gonzalo o sea es un pronombre posesivo le da posesión a la persona al sustantivo el pronombre relativo cuanto así como en sus formas cuanta cuantos y cuantas es el que hace referencia a las personas en cuestión y con el sentido de todo lo que sus formas de todo lo que y sus formas derivadas cuantos estaban perdón cuantos estaban fueron a ayudarle todos los que estaban fueron a ayudarle es un pronombre relativo de cantidad cuánto cuánta cuántos cuántas igual tiene que concordar en género y en número finalmente bueno no finalmente pasamos ahora a la página 207 en donde vamos a ver los pronombres demostrativos y estos se refieren a una persona objeto o lugar demuestran y estos tienen dos dos opciones de acuerdo a con respecto al que habla y con respecto al que escucha si es con respecto al que habla es este esta estos esto estos y estas y si es con respecto al que escucha es ese esa eso esos esas ahí vemos entonces que los pronombres demostrativos indican proximidad tanto para el que escucha como para el que habla los pronombres demostrativos que indican lejanía con respecto al que habla y el que escucha son aquel aquella aquello aquellos y aquellas ahí tenemos tres ejemplos el primer ejemplo ayer fue un día de calor agobiante esperemos que este sea un poco más fresco la raqueta que más me gusta es aquella un pronombre demostrativo aquella o esta o esa o ese o esos son pronombres demostrativos luego vienen los pronombres interrogativos aquí en la computadora me hizo un cambio a ver si podemos regresar ok porque debiese ser bueno es interrogativos ahí fue un cambio de computadora no lo vi antes de empezar la lección pero es interrogativos y los pronombres interrogativos son fáciles de conocer porque primero que todo van entre dos signos de pregunta y en español especialmente si has estado mucho tiempo aquí en Estados Unidos y hablas inglés o escribes inglés te das cuenta que en inglés el primer signo de interrogación no existe pero en español sí mucho cuidado cuando vayas a hacer el ensayo y vas a hacer una pregunta asegúrate de poner el signo de interrogación de apertura y el signo de interrogación de cierre la pregunta tiene que ir entre dos signos de interrogación entonces los pronombres de interrogación se refieren a personas u objetos que todavía no son conocidos por ejemplo los pronombres interrogativos se usan tanto en preguntas directas como indirectas y llevan siempre tilde otra parte muy importante siempre llevan tilde dos cosas en una oración de interrogación los signos de interrogación y los pronombres van tildados ahí por ejemplo lo vamos a ver de la mejor manera es en los ejemplos ¿qué estás buscando? porque es la manera en que podemos hacer la diferencia de una pregunta en español si le quitas la tilde a ese que leerías ¿qué estás buscando? no tiene el sonido de interrogación no es lo mismo que estás buscando a decir ¿qué estás buscando? de ahí la importancia de la tilde me pregunto ¿qué haríamos esta noche? ¿quiénes son aquellos jóvenes? ¿ok? no sé todavía quiénes vendrán a mi fiesta de cumpleaños interesantemente aunque estas son son los pronombres están siendo utilizados de manera interrogativa si lo ves en la segunda y en la cuarta oración no llevan los signos de de pregunta ¿por qué? porque no son preguntas directas son interrogaciones indirectas ¿ok? los pronombres cuál y cuáles se usan cuando se debe elegir o seleccionar entre una lista de opciones ¿cuál es el idioma oficial de su país? ¿en cuáles países de América del Sur se habla español? los pronombres qué quién quiénes cuánto cuánta cuántos y cuántas también pueden ser usados en oraciones o frases exclamativas aquí pasamos al siguiente y último pronombre que es el pronombre exclamativo y estos pronombres exclamativos también van siempre entre signos de admiración o signos exclamativos ojo al iniciar una oración exclamativa tienes que iniciarlo con un punto de admiración y tienes que cerrar esa oración con un punto de admiración entonces si no estás acostumbrado practica estos dos estos dos símbolos el símbolo de admiración inicial y el signo de admiración final entonces ahí vemos algunos ejemplos qué diablos estás haciendo quién lo tuviera cuántos somos hoy en la fiesta entonces en este caso otra vez nota que los certificados los pronombres van todos tildados ¿por qué? porque muestran un o tienen un tono exclamatorio un tono más elevado por eso es que están tildados y finalmente pasamos a los pronombres indefinidos estos son pronombres cuya función es sustituir a un sustantivo expresando la cantidad identidad u otra noción imprecisa ahí tengo otro pequeño error o indeterminada ok entonces ahí vemos sustituye al sustantivo pero de una manera imprecisa no se sabe exactamente cómo por ejemplo lo vemos mejor en las en las oraciones de ejemplo muchos se dijeron que no le quedaba bien cuántos muchos dos tres mil diez mil muchos es impreciso unos iban al mercado y otros a las tiendas vea qué interesante porque en esta oración estamos utilizando dos pronombres indefinidos unos y otros entonces son indefinidos son imprecisos nadie ni nada lo consolará otra vez otra oración con dos pronombres en la misma oración y con esto terminamos entonces el el uso de los pronombres una vez más practica practica bastante los ejercicios o el ejercicio número diez y luego te vas ahí a la página trescientos treinta trescientos treinta y uno para verificar que la información que que pusiste es correcta y si no otra vez le das una repasadita a la lección y seguimos hacia adelante espero que estés tomando notas espero que te estés preparando y y espero que recuerdes que yo no acepto ninguna excusa de ti porque no espero que tú aceptes una excusa de mí vamos hacia adelante vamos en esto juntos yo sé que tú puedes no te des por vencido no te des por vencida tú puedes lograrlo y cuando lo logres lo vamos a celebrar juntos de acuerdo mi un tía las las